la iglesia de narajal mamá se acuerda la casa de carmen la viuda y la casa de atilano gonzález que ya la luz nos relaja todo el mundo tiene que pagar su lumen todo el mundo tiene su contador y paga su luz y aquí está la casita que era de nosotros que está muy bonita la casita aquí fue que yo nací me crie hasta los diez años nueve años tenía cuando fui para la capital para sanar perdía bien guacho atilano gonzález aquí está su casita mire que siempre tenía muchas frutas mango coco guanabra toda la vaina ya oh dígale a ella que yo vivía aquí antes como esta? este es el dueño de la casa que nacía aquí también nosotros nacimos en esta casa pero que está para allá papá aquí lo criamos nosotros no estaba así era de madera pero de madera pero era así mismo yo tengo una foto cuando tenía cinco años ahí en el lado ahí mismo estoy yo los cinco estamos los tres éramos cinco estábamos sentados todito ahí siempre había una piedra grande había como tres piedras ahí a ver una tierra ronda ahí oye pero hace tiempo de eso yo me fui de ocho años de aquí y tengo cincuenta no agárralo aquí no hay nada de peligro ya este es la derecha no el perro está más raro y aquí también cuando yo estaba chiquito la mamá no iba de una pedra la sacó para la cocina que estaba allá atrás yo iba a dormir ahí yo limpio el piso y me iba a contar yo era malo no era malo pero era guapo así yo tenía cinco años y yo me iba a quedar ahí afuera como genio y ellos llorando aquella llorando esa que va a esa gorda es la mujer de Sirio Nida ¿te acuerdas de ella? Nida imagínate era la mujer que vivía aquí yo me acuerdo demasiado para irme tan jovencito era ocho los años que yo tenía ha llovió mucho de ella voy a grabar por aquí mire mire la tierra suya las dos tareas de tierra que tenía al lado mire una mata de higüero aquí de higüero mire la mata de higüero que está aquí desde ese tiempo en la tierra de esperanza las mujeres rubias o azules que habían aquí mire la mata de higüero mire la misma la misma cocina había en ese tiempo ahí esa es la cocina que está atrás ahí fue que nos metían a los tres que íbamos a dormir y me metían que empiecen a llorar y yo no ahí esa cocina esa es la casa y tenía aquella hija maya y tenía dos letrinas y esto era dos tareas extra que teníamos que papá compró la hija de higüero bueno yo no me acuerdo como es pero me acuerdo de las dos hijas rubias que tenía bonitas yo veo a una la hija de no la hija miguelina que yo veo la hija miguelina nalda esa es rubia y yo siempre la comparo con la de aquí que eran bien bonitas bien bonitas se fueron para la capital se fueron para Nueva York y están para allá y que me dijeron eso lo compró una hija una hija de allá como ella murió después los hermanos le venían toda una hija y tienen un muchacho ahí hijo de ciego que le cuidan eso ok el viejo es un viejo de Ocodona me suena así me suena así aquí lo que había aquí lo que había era mucha si yo estaba grabando acá hay un ruido a mucho pero acá así de vamos para allá